Hola, soy Julio Hiero y este fue mi primer video Aún recuerdo lo nervioso que estaba frente a la cámara Y el primer comentario del canal Fue bastante bonito que reaccionaran de esa manera Y es que, ¿a quién no le gustan los buenos comentarios? También en Facebook subí ese video Y no inventen, ver esto fue una gran motivación para mí Así que continué subiendo video Es bastante triste, pero este bigote no es mío, es falso Sí, sé que pensaron que era de verdad Pero pues no, perdón Poco a poco, más personas me acompañaban a esta aventura Me apoyaban en todo lo que estaba haciendo Y aportaban muy buenas ideas al canal Fue entonces cuando invité a mis amigos a ser parte de esta aventura Sin duda alguna, fue la mejor decisión Amor, ¿puedes venir tantito? Voy, voy, voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Amor, ¿puedes venir tantito, por favor? Voy ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Te gustan estas fotos? Muy bien ¿Te gusta mi foto? ¿Qué pasa? ¿Te gustan las fotos? Amor Perdón, es que soy muy resuena ¿Puedes venir tantito, por favor? Voy Estaba riéndose Esto era muy divertido Y algunos amigos comenzaron a compartir mis videos Eso en verdad me hacía sentir muy, muy bien Pero yo comencé a hacer videos en YouTube por una razón Cumplir mis sueños Y es aquí donde comienza nuestra historia Carmen Castillo hizo el primer comentario en YouTube Me declaro Yuliver de corazón Bueno, ahí me dice me declaró Yuliver de corazón Pero no hay problema El punto aquí es que fue la primera vez que apareció Hashtag Yuliver Este seudónimo llegó para quedarse Así que gracias a su apoyo incondicional Continué subiendo videos Pero ahora cada semana Eso significaba esforzarme un poco más Y estar sentado frente a la computadora mucho más tiempo Pero con esos comentarios Cada fiesta que me perdía por estar editando Valía la pena Con el paso del tiempo Fui conociendo más personas Y grabando muchos momentos importantes en mi vida Por ejemplo Siempre he sido un amante del Jyots Y es que ¿Quién no ha visto un video de él? Y no se ha muerto de la risa Al menos yo sí Y cuando lo conocí en persona No inventen No podía creerlo Nunca imaginé que gracias a YouTube Iba a ponerme a discutir con Giancarlo Bautista Como si lo conociera de hace mucho tiempo O que yo Iba a estar en la camioneta de Juan Solo grabando un video Ni mucho menos Estar en momentos importantes en su carrera Y es que cuando conoces a alguien Que ha cumplido sus sueños Que le va bien Y que sobre todo es feliz Te motiva a cumplir los tuyos Y a decir Si se puede El tiempo fue pasando Y fueron aumentando mis ganas Por cumplir mis sueños Tenía ganas de comerme al mundo Y ustedes Siempre me han llevado de la mano Ya sea bailando Tocando para ustedes O grabando momentos divertidos Y no voy a cantar el zapito ¿Por qué? ¡No seas puta Belinda! Todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo Ensayando Conociendo nuevos lugares Trabajando Grabando O editando Según esto va a tardar una hora 27 minutos Nada más en guardarse amigos Nada más Pero lo más importante Me la paso conociéndolas a ustedes Muchas veces vemos a otras personas con buenos autos Un buen celular Viajando por el mundo O de fiesta en fiesta Mientras tú Te la pasas estudiando Trabajando Ensayando O editando videos Y déjame decirte algo No importa en donde estés Si no Donde quieres llegar Soy Julio Hiero Y mi sueño Apenas comienza La otra El abuelo La abuelo La abuelo Rocío